Bueno, hoy lo que tenemos aquí es la tecnificación Alevín, que son niños y niñas de categoría Alevín, tanto de primer año como de segundo año, y bueno, lo que hacemos un poco, aparte de los entrenamientos de equipo, de cada uno con su equipo, pues los juntamos y para trabajar un poco temas ya más técnicos específicos. Pues eso es un poco lo que estaban allí. ¿Sobéis hacer muchos entrenamientos así específicos de este tipo a lo largo de la semana, por ejemplo? Sí, bueno, ellos, o sea, estos chicos normalmente entrenan cuatro días a la semana, dos entrenan con su equipo, el entrenamiento de equipo, y otros dos son, pues, de tecnificación, que es, bueno, esto, lo que estaban haciendo hoy aquí. ¿Ahí qué categorías había, por ejemplo, todos mezclados de los pequeños? No, aquí, bueno, habría, eran casi todos, Alevines, o sea, que son niños de 11 años aproximadamente, y había dos niños Benjamines. Sí, bueno, sí, los niños que más destacan en las categorías de abajo siempre, pues, se les sube una más, por bueno. O sea, los que llegan al nivel como para entrenar con los mayores, pues, entrenan con los mayores. ¿Ahí hay alguno que estuvo con las selecciones autonómicas en campeonatos de España, no? Sí, 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 ahí, bueno, una de las chicas que estaba allí estuvo este año en Cádiz, que encima jugaron en especial a la categoría más alta y consiguieron mantenerse. Y, bueno, que todavía es de primer año, o sea, que con un poco de suerte podrá volver a estar el año que viene. Pues, esperemos que sí, bueno. Bueno, ya con respecto al primer equipo, este fin de semana vais a afrontar la final a cuatro. En primera, que, ¿cómo se ven las cosas después de haber apeado a la Vilesina? Que fue complicado, ¿no? Sí, no, el play-off de la Vilesina fue muy guapo, fue muy emocionante, pero fue muy duro. Era un equipo, era un muy buen equipo y, bueno, al final fueron los 40 minutos de aquí partido sufrido y ahí otro tanto. Y al final, bueno, tuvimos la suerte de clasificarnos, pero, bueno, fue un partido duro. Y, bueno, la final a cuatro, pues, es complicado, porque, bueno, jugamos contra el favorito, el que encima organiza la final a cuatro, que es el que a principio de temporada tenía todas las papeletas para ascender. Pero, bueno, oye, con ilusión y con ganas de hacer lo mejor posible y, bueno, sin nada que perder y con ganas de pelear y de poder hacerlo más. Con los enfrentamientos que habéis tenido con ellos a lo largo de la Liga Regular, ¿ves posibilidad de meterles mano, de poder apearles en la semifinal? Hombre, es difícil, es difícil, pero, bueno, los dos partidos que jugamos contra ellos en Liga Regular, pues, perdimos prácticamente de 20 puntos casi los dos. Y, bueno, sí que es diferente jugar contra ellos en una Liga Regular, que a tantos partidos es muy difícil que ganarles, porque al final, bueno, tú pinchas y a ellos es difícil que pinchen, pero, bueno, a un solo partido en 40 minutos es, dentro de lo que cabe, más factible poder hacerles partidos. Dentro de que va a ser muy difícil, pero, bueno. ¿Cómo están los chavales? ¿Van a poder estar todos a disposición? Bueno, en principio sí tenemos un par de chicos un poco tocados, que a ver cómo van evolucionando. Hombre, lo último que hable con ellos, en principio sí se recuperan para el sábado, pero, bueno. Tuvimos a Jaime, que no pudo jugar la semana pasada el playoff con Avilés, y luego en ese partido Gustavo se hizo daño en una rodilla, pero, bueno, parece que no es nada grave y que los dos estarán el sábado para jugar. Bueno, supongo que también estaréis arropados allá en Gijón por vuestros aficionados, ¿no? Sí, 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 me imagino, bueno, porque ya el partido de Avilés fue brutal, que había... O sea, ya bueno aquí, pero, bueno, aquí al final la gente viene, pero en el de Avilés hubo un montón de gente y en los momentos, complicados sí se nota, que tener gente detrás se agrada, que te anima, que te apoyas, es algo que ayuda mucho al equipo. Gracias.